Linda Latina, yo no sé lo que tú tienes en tu piel Vámonos y te quiero tener una sola noche de placer Linda Latina, yo no sé lo que tú tienes en tu piel Vámonos y te quiero tener una sola noche de placer Linda Latina, yo no sé lo que tú tienes en tu piel Vámonos y te quiero tener una sola noche de placer Linda Latina, yo no sé lo que tú tienes en tu piel Vámonos y te quiero tener una sola noche de placer Tú eres tranquila, comer tequila, mami Te llevo mi arena linda Tú tienes algo que me domina Contigo yo me siento pa' encima Contigo yo hacia la cima Contigo yo hacia la cima Ella tiene algo suelta Suelta, suelta en la discoteca Su carrera en la pista revienta Ay, mami, chula, el momento se presta Una noche de placer Y hacerte enloquecer Viviendo no se llama Hoy yo te haré mi mujer Hoy yo te haré mi mujer Hoy yo te haré mi mujer Mi mujer, mi mujer, mi mujer Yo te invito así Vamos de repente Vente tú conmigo Que algo tengo en mente Vámonos así El party caliente Mi linda latina Mirada indecente Vente tú conmigo Que el ritmo se revienta Yo quiero besarte En medio de la lenta Mi linda latina Linda latina Linda latina Yo no sé Lo que tú tienes en tu piel Vámonos así Te quiero tener Una sola noche de placer Linda latina Yo no sé Lo que tú tienes en tu piel Vámonos así Te quiero tener Una sola noche de placer Linda latina Yo no sé Lo que tú tienes en tu piel Vámonos así Te quiero tener Una sola noche de placer Linda latina Yo no sé Lo que tú tienes en tu piel Vámonos así Te quiero tener una sola noche de placer Te quiero tener una sola noche de placer